Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es un vlog más más, pero este vídeo va a ser un poco más de organización y limpieza, porque en Navidad también hay que limpiar y organizar a casa. No todo es fiesta, por desgracia, porque a mí me encantaría. Son las 10 de la mañana ya, ya estamos así de guapas y despiertas y contentos. Y nada, esta mañana me he levantado tempranito a las 7 y he dicho, venga, vamos a ponernos un poco a hacer ejercicio, porque es que si no lo hago por la mañana, no lo hago. Y las niñas duermen hasta las 8, en general, no lo hago hasta las 8, entonces es como, me tengo que despertar yo a la primera, si no, no se hace. Así que nada, me he despertado por la mañana tempranito a las 7 con mi señor Oreito, que está por allí. Hemos estado haciendo un poquito de deporte, Oreo le sacaba a la calle porque nada más que quiere estar afuera, prácticamente es un frío, que hacía 0 grados, bueno, 0 grados a las 9. A las 7 de la mañana haría un poquito más fresco, pero estaba todo velado y Oreo ha dicho, me da igual, quiero salir fuera, ha dicho, ok, vale, sal fuera, yo no voy a salir, sal tú. Así que ya se ha dado un paseíto él también por la mañana tempranito. Y qué más, luego las niñas se han despertado y lo típico, desayunos, tal cual, darle del pecho a Marta y eso. Y nada, ahora Marta está durmiendo la primera siesta del día, porque ya más o menos hacemos 4 siestas y yo creo que ya están muy claras las siestas, por así decirlo. Sí, bastante clara, hace esto ayer que hizo como 5, pero en general hace sus 4 siestas y la verdad es que muy bien, muy contenta en ese sentido que tenemos como una estructura más estructurada, más estructura. Y entonces eso, por la mañana tiene su primera siesta más o menos de las 9 y algo. Algunas veces duran más, otras veces duran menos. Cuando duran menos las siestas, por eso hace 5 al día. Pero si duran más o menos, yo que sé, un poquito más de media hora, incluso 2 horas o algo así, depende, no todas las siestas, pues hace solo 4. Entonces vamos guiándonos por ella, pero intentando eso, tener una rutina y sabiendo bien qué esperamos en el día y a la hora. Y qué más. Olivia está en la nursery, en la guardería. El calor ha llevado esta mañana tempranito a las 9 con 0 gradito, fresquito, fresquito. Y poco más. Y entonces he dicho, bueno, yo quiero arreglar un poco la casa porque está todo desordenado. Siempre estamos constantemente arreglando la casa, ordenando. Pero siempre hay cosas. Sobre todo ropa. Ropa es, yo lavo, se seca la ropa, la doblo, la dejamos en la habitación de invitarnos a la oficina y ahí se queda días. Y obviamente muchas veces la ropa nuestra más, se queda más tiempo que la de las niñas porque al final la de las niñas, pues necesitas ponerle los bodys, ¿no? Y tampoco tenemos 20.000 bodys, obviamente. Entonces, pues eso tengo que arreglar la ropa. Esta mañana puse una lavadora. Bueno, me ha ayudado Olivia a poner una lavadora y entonces tengo que descender, tender la otra lavadora y hacer varias cosas. Entonces he dicho, bueno, en vez de hacerlo sola, me acompañáis y es más divertido. Por decir así que es poco divertido. No es divertido. Arreglar, yo creo que ordenar y limpiar nunca es divertido. Te sientas mejor, te sientes mejor después de haberlo hecho, pero no creo que sea muy divertido. Entonces he dicho, bueno, os venís conmigo, arregláis un poco conmigo, limpiamos un poco y no me siento tan sola. ¡Suscríbete al canal! Y esta es la habitación de invitados, que por más que la arreglo siempre, siempre que está, siempre está, siempre está con cosas por todos lados. Y aquí, es que algunas veces duerme orejito y otras veces cuando yo estoy aquí arreglando ropa, Olivia viene conmigo, se viene aquí conmigo, o sea, metiendo la ropa en los armarios, Olivia viene aquí conmigo y se tumba en la cama. Entonces prácticamente todos los días tengo que hacer esta cama, como si durmiera alguien. Y luego, nada, pues tenemos aquí cosas que trajo Ricardo para su madre, que no las tenemos que llevar en algún momento. Este es un regalo para la prima de Ricardo, que me parece precioso. El gorrito. Y esta es una camisa que me compré yo para las navidades. Una camisa roja prácticamente, pero mirad, tiene unos detalles, no sé si se ven. Voy a poner aquí la cámara. Mirad qué detalle más bonito que nos aprecia, fíjate. Ahora, mirad qué detalle más bonito. Entonces como no me la probé y ya está, pues la he dejado ahí. Así que por lo menos la voy a poner aquí en la puerta. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Hásela Marta Que ha encantado el cumpleaños Rely Había un niño soplando velas Me ha dicho La chica de la guardería Que era el cumpleaños de un niño Y entonces han tenido Entonces han tenido Una tarta Han tenido tarta Tarta De chocolate que Olivia la ha devorado Y entonces habrá encantado el cumpleaños Feliz y por eso Olivia está como soplando las velas Que graciosa de Dios mío Nana Chucho ¿A dónde vas? Nana 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 Chucho Chucho Nana Le encanta Ella Su chucho Nana Nana Chucho Va a hacer una asistina ¿Va a hacer una asistina? ¿Verdad? Estás cansadina Son las doce y media casi ya Normalmente duermen a las diez y media Así que Pero claro Tiene con toda la emoción Quiere ver a su hermanita Y jugar con ella un ratito ¿Verdad? Luego jugar ¿Verdad? 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 ¿Está rico? ¡Yummy! Papá, ahora se sienta ¿Está rico? El pollito La zanahoria, el arroz Pues parece que está delicioso ¿Te has despertado tú con hambre? ¿Eh? Y aquí tenemos a la otra pequeña Ya sabéis que está tomando nota ¿Eh? Está tomando nota ¿Eh? Tomando nota de cómo se come Así que nada, a ver si Ricardo se sienta Ah, nos faltaban los tenedores Pues sí, la verdad es que sin tenedor y cuchara O sea, sin tenedor principalmente Íbamos a comer bien mal, ¿no? Pues nada, disfrutar de esta comida tan rica Y buena compañía 5 de la tarde Y hemos llegado hace un ratito Hemos ido Olivia y yo Ricardo, no, Olivia y yo De compras que tenía un par de cosas que coger Y hace unos recados Y Hemos visto A Santa Olivia, ¿has visto a Santa? Santa, hemos visto a Santa Que es Papá Noel Porque Le podían llamar de otra forma Pero lo llaman como los americanos Santa Entonces de momento estamos nosotros Metiendo el Concepto de Santa Papá Noel Ya será el año que viene Porque quizás Vamos a mezclarlo Y se va a liar Y ya que es un hombre Blanco O sea, blanco Con mucha barba blanca Y Da un poco de miedo Prefiero dejarlo con Santa Y no liármela A la niña Pero bueno La verdad es que nos ha asustado Ella se pensaba que era un hombre más Entonces Le da igual Pero obviamente No hemos estado No hemos estado con él mucho tiempo Ha sido un poco rápido Como hemos visto como por la calle Estaría Disfrazado por alguna razón No sé exactamente Pero ha sido Ha sido gracioso Sabemos que por ahora No se asusta Que es una buena señal Luego ¿Qué más? Hemos pasado un montón de cosas Luego Estábamos por la calle Y ha visto Dos perrinos Bueno, uno de ellos Una Una perrina Se ha vuelto loca Como Lidia La ha empezado a chupetear Vamos La ha bañado Literal ¿Te la hablo, mamá? La ha bañado Literal Pero ha sido muy gracioso La perrina era preciosa Y Lidia estaba encantada Con la perrina Y Y luego Así como Otra cosa importante Que hemos comprado Para mí O sea, para mí Me parece importante Es ¿Qué hemos comprado? Ay, no, no ¿Dónde está? Está en la cocina Ah, hemos comprado pan ¿Qué más hemos comprado? Pan Pan Salchicha Salchicha Hemos comprado ¿Qué más? ¿Qué más? No sabemos qué más Pero bueno Voy a por Los muñecos de la cocina Y os enseño Pero bueno Hemos encontrado El 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 Hoy no me sale El elefante Y el gorila De estos pequeños De estos muñequitos Que a Oliva le encantan Entonces estoy pensando En comprarle en Amazon Lo que son La ardilla El pato El pájaro Porque le encantan O sea, es que le encantan De hecho Los he guardado alguna vez Ah, mira Ay, gracias Oliva El gorila Estaba ahí en la mesa No la había visto Y el elefante Me ha escuchado hablar de ellos Me lo ha traído Más inteligente Y vamos Entonces aquí tenemos El elefante Yo estoy emocionadita Con esto O sea, ya os lo he dicho Lo único Que claro Las tamaños son diferentes Pero bueno Da igual Y eso Entonces estoy pensando En comprarle Los otros animales Los que os he dicho Más normales Como eso Los que te puedes encontrar Por la calle Pues yo que sé La ardilla Porque aquí esa ardilla Se la encuentra por todos lados No por todos lados Pero más o menos Pájaro Pato Y cosas Y animales así El pato Pero lo estoy intentando Ver por Amazon Y encontrar Los animales que yo quiero Porque el problema Es que hay muchos Y a lo mejor En uno te vienen 16 piezas Pero claro Me van a dar otra vaca O sea, voy a comprar otra vaca Otro cerdo Y yo quiero ¿Sabes? Animales muy específicos Pues eso Como el pato El pájaro Y eso Entonces estoy intentando ver A ver si encuentro Esos que quiero Y ya está Para no Tener doble De todo Y nada Ahora estamos aquí Marta Está con Ricardo Se ha quedado con Ricardo Porque no estaba durmiendo Y ahora estamos aquí Marta está haciendo Un poco de tummy time Estamos aquí jugando Que por cierto Marta se está riendo A carcajadas Olivia solo la miraba Y Marta estaba A carcajadas La he intentado Ahora va con el móvil Porque no me podía mover mucho Para que no dejara De reírse Pero he puesto el móvil A grabar Lo que no que tenía que grabar O sea al contrario O sea cuando tú pones En la cámara Para grabar una zona Y grabas lo contrario Pues literal Estaba poniéndolo ahí En la botella Y he grabado la botella O sea se escucha la carcajada Pero he grabado la botella Porque claro El problema es que algunas veces Olivia Cuando yo saco el móvil Y quiero hacer fotos O algún vídeo Me dice que no O sea se esconde Entonces obviamente Si ella no quiere No quiere Ya sea la cámara O sea fotos Entonces algunas veces Me resulta muy difícil En cuanto ella ve el móvil O la cámara Sobre todo el móvil Más veces Más que la cámara Cuando ve el móvil Y le digo Voy a hacer una foto Se esconde Y no quiere Que se le haga la foto Entonces Pero no porque no quiera Simplemente como juego Lo hace Lo hace como juego Pero entonces Entonces eso He puesto el móvil Al revés Pero al final He grabado la botella No pasa nada Así que nada Os enseño el panorama Que tenemos montado Aquí estamos Mirad la que hay liada Marta está haciendo Time y time Y viendo todo lo que hace Su hermana Olivia tiene aquí Todos los animales Está pintando Olivia ¿Verdad? ¿Y sabes lo gracioso? Que no pinta la alfombra Porque yo siempre le he dicho Olivia Pintamos en la mesa Pero no está pintando En la alfombra Entonces Perfecto Mirad ¿Qué control tiene? ¿Esa es mamá? Papá Papá Guau Marta Marta ¿Y Olivia? Esa Olivia ¿Y Oreo? Uy Oreo Qué pequeñino Qué pequeñino Oreo Y nada Está pintando con estos Con estos como lápices De Love Bebry Que estos son muy buenos Son más o menos igual que estos Pero estos son más finitos Por Para su edad Pintando ¿Verdad? Están aquí Muy gracioso Y viene con folio también Así que esta es nuestra Nuestra tarde de hoy ¿Verdad? 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 ¿Verdad?